Nos hemos acercado hasta la Ayutera para hablar del grado de Antropología Social y Cultural, más concretamente de la jornada que va a tener lugar esta semana, el jueves, y en la que va a participar, entre otros, Iván Sambade, que es miembro de esta universidad y uno de los docentes activos en lo que tiene que ver con ese grado de Antropología, que es de los más recientes incorporados a nuestra universidad, y que se quiere potenciar también. Con jornadas como esta vamos abriéndolo más al común de los mortales, a toda la ciudadanía y a los posibles estudiantes también. Bueno, es que efectivamente, la idea de las jornadas, te voy a contar un poco el histórico. ¿De dónde viene? Efectivamente, ¿de dónde surge la idea? Y la idea primera es visibilizar que aquí tenemos un grado de Antropología Social y Cultural, aquí en esta facultad y en esta ciudad también. Es un grado que comienza en plena pandemia y esto pues... En el mejor momento, ¿eh? En el mejor momento, es decir, es un grado que lo ha tenido siempre difícil y este año pues hemos podido contrastar que teníamos un muy buen equipo de profesorado y que están trabajando, que están investigando, aparte de su docencia, o sea, profesionales que trabajan en el campo, hacen Antropología de campo, que además investigan y queríamos, hemos pensado, pues vamos a hacer unas jornadas para que haya un debate científico de investigación en el que se dé a conocer lo que nuestro profesorado hace con nuestro alumnado y que además se dé a conocer en una comunicación con el resto de la facultad, ¿no? De hecho, tú has podido ver el programa y en este programa puedes ver cómo hay una serie de líneas de intervención donde se plantea la educación infantil, la educación primaria y la educación social interpelan a la Antropología, ¿no? Establecen un diálogo con la Antropología, sobre todo para hacer notar, para dejar constancia de que este es un grado de Antropología que está ubicado en una facultad de Educación, ¿no? Y que se nutre de los buenos profesionales, ¿no? De los docentes ya con reconocido prestigio y trayectoria para intentar fortalecer, ¿no?, esta titulación. Sí, efectivamente, que tiene lugar aquí con el profesorado de la Facultad de Palencia, con profesorado también del Departamento de Antropología, también esto que es algo que está muy presente en la jornada, ¿no?, la conexión, el vínculo que hay y debe de haber entre la Facultad de Educación de Palencia, en este caso, y el Departamento de Antropología, porque el grado está aquí, pero además el profesorado del Departamento de Antropología es participante de este grado. Bueno, en toda jornada hay una serie de puntos, de conferencias, de intercambio, en definitiva, de información y de conocimiento. ¿Cuáles van a ser los principales, los pilares de esta jornada? Bueno, aquí hemos intentado reflejar en la jornada lo que el propio itinerario del plan de estudios del grado de Antropología tiene, ¿no?, que son fundamentalmente tres cuestiones, ¿no? El debate que es inherente a la antropología hoy en día, de qué es la antropología como ciencia y profesión, ¿no? Esta es la última mesa, la mesa que va a cerrar la parte académica y el debate investigador, y otras dos partes que están, otras dos mesas que están relacionadas con el literario de nuestro propio grado, que tiene claramente dos especialidades. Una, la teoría feminista, además en este campus, en esta facultad, tenemos la cátedra de estudios de género, tenemos un máster en estudios feministas, y el otro itinerario que no puede faltar en un grado de Antropología y que nosotros tenemos es el patrimonio material e inmaterial, ¿no? Estamos en una comunidad donde hay un gran patrimonio material e inmaterial, cultural, histórico, y por lo tanto, nuestro grado tenía que tener este itinerario, lo tiene y también lo tienen las jornadas. Y luego, obviamente, va a haber una mesa de inauguración con la vicerrectora del campus, Amalia Rodríguez, con nuestra decana, Alicia Peñalba, y con el director del Departamento de Antropología, que es el que va a introducir un poco cuáles son las cuestiones fundamentales de la antropología en estos días. Y para que la gente también se haga idea de todo lo que engloba la antropología y lo que nos puede resultar también más cercano a los palentinos, como muestra, ¿no?, el cierre de la jornada que va a correr a cargo del NAN, que son, obviamente, artistas palentinos, pero muy vinculados al folclore, a la tradición, y defensores también de todo lo que tiene que ver con la etnografía, ¿no?, con nuestro pasado, y mirando al futuro, eso sí, pero con nuestra identidad, ¿no?, que es parte también de la antropología. Efectivamente, es un lujo, ¿no?, para nosotros, que el NAN vaya a participar en estas jornadas con el cierre, porque una cosa teníamos clara, ¿no?, siempre se habla de que no puede haber una distancia entre la universidad y la sociedad, lo tenemos claro, y además tenemos claro que queremos que esta facultad esté inmersa en la sociedad palentina, ¿no? Si además tenemos un grupo musical que efectivamente se dedica a hacer una música poética, étnica, etnológica, que de alguna manera intenta recuperar la tradición y fusionarla con nuevas tendencias musicales, como es el NAN, pues, obviamente, no podía faltar. Si hemos tenido la suerte de que han accedido a nuestra invitación, pues, esperamos disfrutar, ¿no?, de un gran debate académico, científico, investigador, y además cerrar la jornada, pues, disfrutando, ¿no?, de esta recuperación poético-musical de nuestra etnia, si podemos decirlo así, ibérica. Claro, hablaba de debate, que es verdad que se va a intercambiar información y conocimiento en todas y cada una de las mesas, pero es verdad, a mí me llamaba la atención que la que engloba teoría feminista y sostenibilidad, que son, vamos a decirlo así, dos conceptos en los que hace unos años, por lo menos a mí me da la sensación, había un gran consenso y que quizá en los últimos años ya no están, o por lo menos hay voces que son más críticas con todo lo que tiene que ver con la teoría feminista, o por lo menos con una parte de la teoría feminista, y ocurre también quizá con la sostenibilidad, que todos teníamos un concepto o estábamos viendo que había que apostar por la sostenibilidad, por el medioambiente, por intentar ser más respetuosos con nuestro entorno, y también en ese sentido parece que hay voces que se han levantado, vamos a decirlo así, críticamente, contra ciertas teorías o ciertas líneas. Claro, entiendo yo que esa va a ser la que más debate pueda abrir o más opiniones diferentes pueda presentar. Bueno, no me gustaría hacer aquí un spoiler de lo que van a presentar los ponentes y las ponentes, pero entre otras, por otros motivos, es porque en esta mesa estoy yo, como me comentabas antes. Entonces, algún atisbo, algo se podrá... Sí, bueno, lo que... Si bien en duda, sin duda, hoy en día hay ciertos conflictos sociales, o posturas enfrentadas dentro de la teoría feminista, o dentro de la teoría feminista y la teoría trans, o el activismo trans, bueno, yo creo que los debates sociales son buenos, enriquecedores en una sociedad democrática como la nuestra, y lo que, por supuesto, creo es que la relación entre la igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas que conforman una sociedad democrática y la antropología, tiene que estar en una jornada en la que se habla de lo que la antropología aporta a la sociedad y a la sociedad democrática. Y, por otro lado, este debate, qué mirada tiene la antropología hacia la cuestión de la sostenibilidad medioambiental o ecológica, pues también es central. O sea, puede haber un debate social, es bueno que lo vaya, y por lo tanto tiene que estar trabajado y analizado en una jornada como esta. Si quieres saber qué es lo que va a pasar, las ideas que se van a esgrimir, pues tendrás que venir a la jornada. Claro, estaba pensando que además el debate social va por un lado, el debate científico va por otro, y además es que tienen normas distintas, ¿no? No olvidemos que la antropología es una ciencia social, y aunque las humanidades parece que se van quedando arrinconadas, todavía tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos, ¿no? Bueno, y yo creo que el debate académico, en este caso, realmente recoge las inercias de los movimientos sociales, de los conflictos sociales, las necesidades de inclusión social, que todo eso está muy presente y va a ser algo de lo que se va a hablar largo y tendido en esta mesa. O sea, no creo realmente que la academia esté hoy en día tan separada, sobre todo en cuestiones como la educación social, la teoría feminista, el debate medioambiental, no creo que esté tan separada la teoría de la realidad social. De hecho, aprovecho para comentar, no sé si lo sabéis, que en este campus tenemos una caldera de biomasa, ¿no? Es uno de los proyectos de desarrollo sostenible más innovadores en España, y bueno, es algo también que forma parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestra identidad cultural y académica, en este caso. De por dónde va, hacia dónde va nuestro campus, ha dado una clave antes, Iván. Quien quiera conocer, quien quiera saber, lo mejor que puede hacer es acudir, porque estas son unas jornadas abiertas a todo el público. Vamos a recordar cuándo y dónde. Sí, las jornadas van a ser aquí, en el espacio de la yutera, en el aulario de la yutera, en el salón de grados, y van a ser este jueves, día 6, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Será un placer y un lujo acoger a la Sociedad Palentina en su conjunto, en la facultad, porque esta facultad es parte de la Sociedad Palentina. Pues ahí queda lanzado el guante, solo queda recogerlo y venir a conocer más y mejor nuestro campus y, sobre todo, ese grado de antropología social y cultural. Iván, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y por todo el trabajo que hay detrás de esta jornada y del esfuerzo que se hace por poner en su justo lugar esta titulación. Muchas gracias a ti y a vosotros por estar aquí y darnos la oportunidad de transmitir esta información. Un placer, como siempre.